Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy la doctora Eli Juliana y el día de hoy vamos a hablar de cemento de ionómero de vidrio, Ketaxem. El Ketaxem es un cemento de ionómero de vidrio tipo 1, quiere decir que es para cementar o fijar. La cantidad, las proporciones para la mezcla es una de polvo por dos de líquido. Entonces ya empecé la mezcla aquí. Bueno, ya que quedan bien unidos y después de hacer varios movimientos circulares y que estén bien incorporados, lo más importante es la consistencia que debe de tener el cemento en la mezcla. Así que se las voy a mostrar ahora, que tienes que levantar la espátula y que se haga ese hilito, eso es lo importante. Con eso estamos listos para hacer nuestra cementación. Está indicado para cementación definitiva de puentes, metal porcelana y restauraciones metálicas como coronas, inlays y onlays. En este caso vamos a cementar una inlay de oro. En los comentarios les voy a dejar la lista de reproducción con los tipos de ionómero y usos específicos de cada uno. Bueno, nos vemos en la próxima. Seguimos conectados con el corazón. Gracias. Gracias.